Hablemos ahora de cosas grandes, muy grandes, imagínense el asombro de una mujer quien se encontró a este gigante marino mientras buceaba en California, es un pez remo, este mide nada menos que 18 pies de largo y requirió por lo menos 15 personas, 15 para cargarlo para que se hagan una idea de su enorme tamaño, es más grande que un bote catamarán de un promedio de 16 pies 7 pulgadas de eslora el pez es exactamente tan largo como la limosina presidencial a la cual por cierto le llaman la bestia y es precisamente del tamaño de uno de los contenedores que vemos en las autopistas transportando toneladas de mercancías, Jaime García viajó hasta la isla de Santa Catalina y él tiene las imágenes Desde tiempos remotos la inmensidad del mar ha dado origen a historias de monstruos marinos, historias que algunas veces se materializan a veces dicen el dragón marino también, que eso es lo que me recuerda Yasmín Santana fue quien hizo el increíble descubrimiento de este pez remo cuando nadaba en las templadas aguas de la isla de Catalina, a las afueras de la costa de Los Ángeles un poco asustada, me estaba subiendo el latido de corazón y este, pero como soy curiosa, seguí El pez que se asemeja a una inmensa serpiente marina mide 18 pies de largo, casi 6 metros y pesa entre 200 y 300 libras lo que no fue obstáculo, para que esta joven nacida en Puerto Rico se aventurara a sacarlo, una vez que se aseguró que estaba muerto Y traté de agalarlo por la cabeza, pero estaba demasiado pesado, no se movió, entonces subí otra vez, bajé y lo cogí por la cola, que es más, o sea, estrecha Una vez en la playa se requirieron 15 personas para sacar del agua, la enorme criatura encontrada a solo 15 pies de profundidad muy por arriba de los 3000 pies de profundidad donde vive habitualmente Existen pocos antecedentes en los libros científicos de hallazgos de peces de este tipo, a tan poca profundidad Se narra que en el siglo XIX se encontró uno de 55 pies de largo, pero apenas en el año 2007 aquí en la costa de California se encontró otro que medía 5 pies, menos que este Esta es una experiencia que sucede solo una vez en la vida, nos dijo el director del Instituto Marino de la Isla de Catalina donde anualmente miles de niños acuden para aprender sobre la vida en esta isla de California Muestras de tejidos se enviaron ya para su análisis a científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara el Museo Natural de Los Ángeles y la Universidad de Pensilvania Vamos a enterrarlo para que se descomponga y podemos tener el esqueleto El descubrimiento de este gran pez remo en estas aguas del Océano Pacífico sigue siendo una demostración de que los secretos del mar no dejan de asombrar a los seres humanos En las afueras de las aguas de la isla de Catalina en California, Jaime García, Univisión Increíble, ese es Si no lo hubiéramos visto parecería uno de estos monstruos marinos de ciencia ficción Y si no vemos a las personas al lado de ella, o sea, nunca nos imaginaríamos que puede ser algo tan grande Impresionante, nunca había visto algo así